Bueno, lo primero que te voy a pedir es un pseudónimo para arrancar esta conversación. Pues mira, me han dicho aquí fuera y me ha costado, pero te voy a decir uno que nunca... Nunca ha usado en ningún sitio. Kitín. Kitín. Vale. Arrancamos esta conversación en el mar, nos vamos a despedir en un faro. Bueno, yo quiero preguntarte si desde la casa de tu madre siempre se vio el mar. Sí, sí. De hecho mi madre vive justo en un balcón, como ella dice, tiene una vista pegada a un apartamento. Y una planta número 13 de esos edificios de los años 70, horrorosos, pero maravillosamente situados. Y el mar ha sido siempre ese salva pantallas. ¿Viviste ahí tú, en esa casa? No, yo no he llegado a vivir ahí. Vivió ahí mi abuelo, vive mi madre. Y bueno, es una imagen que cuando cierro los ojos y pienso en el mar, pienso en la vista desde ese balcón. ¿Y cuál es tu relación con el mar, la que tú tienes, la íntima, la personal? Mi relación con el mar, como todas las relaciones, ha ido cambiando a lo largo de mi vida. Yo veraneaba en Roda de Bará, que es un sitio costero, Cataluña, y ahí estaba con mis primos todos los veranos y el mar era un juego, era un juguete. Con los años después me interesó la vela y el mar, pasó a ser algo, pasó a ser un rival. Y un rival al que hay que temer y hay que respetar. Y pasados más años, pues ahora supongo que es, el mar es una puerta de escape, es una vía de escape. Yo ahora veo el mar y es como una puerta a otra, no sé, me relaja, me hace pensar y me hace imaginar cosas además. Te has pegado una ducha esta mañana, ¿no? Todas las mañanas, claro. Vale. Dime, ¿qué has pensado esta mañana en la ducha? A ver. Pues mira, utilizo la ducha, yo como mi profesión consiste en generar ideas, muchas veces, pues utilizo la ducha como sala de brainstorming, ¿no? ¿Qué llaman? Y esta mañana he pensado la estructura del programa de hoy. Hoy tenía que hacer una escaleta y esta mañana he estado en la ducha pensando esa escaleta. Hay un momento en tu ducha en el que piensas, tengo que salir, porque te sientes un poco culpable de estar tanto rato. Uy, sí, sí, sí. A mí cualquier día me encarcelan por haberme agastado litros de agua. Pero, 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 pero insisto que es un tema para mí es necesario. Sí. Es necesario. Ese momento, hay gente que medita, hay gente que hace yoga, hay gente que, pues yo me ducho. Para mí la ducha es un momento, ahora que parece que lo hayamos planificado esto, pero te prometo que es un momento muy importante del día. Muy importante. Muy relajante, muy de ponerte en marcha. Esa gente que dice, yo no soy persona hasta que no tomo un café, yo no soy persona hasta que no me ducho. Vamos a irnos al niño que jugaba al ajedrez, miope. Yo no sé si que no encontró su sitio en el cole o que no le dejaron encontrar su sitio o, ¿qué dirías tú? ¿Tú qué dirías? Fíjate, no me gusta, no me gusta victimizarme en nada. O sea, que odio la gente que se queja además. Yo he tenido una infancia dentro de lo que cabe normal y no vi de víctima por la vida. Obviamente tenía niños a los que no les caía bien, pero como ahora hay gente a la que no le caigo bien. Y seguro que hubo también alguno que intentó hacerme la vida imposible. Pero de alguna forma, y no quiero con esto justificar esas experiencias, pero de alguna forma todo eso ha hecho que yo sea hoy quien soy. Entonces no voy por la vida de víctima de. Me gusta pensar que cada cosa que era una dificultad me ha supuesto una barrera, algo que superar. Y me gusta pensar que gracias a ellos también estoy donde estoy. Entonces si tuviera que cambiar algo no cambiaría un ápice de eso. Sí que hubo obviamente incomprensión porque los niños son niños para lo bueno y para lo malo. Y cuando no comprenden algo pues o lo rechazan o se ríen de ello. Seguro que he vivido muchos de esos episodios. Pero están bien vividos, sobre todo están bien asimilados. Fíjate que hay algo, me estoy enrollando mucho, pero no quiero enrollarme, porque prefiero que preguntes. Tienes tiempo. Tenemos. Hay algo en el éxito, entre comillas, porque la gente que nos ve, la gente que te ve a ti, la gente que me ve a mí, que estamos en los medios, piensa, mira, alguien que ha tenido éxito. Hay algo en el éxito que parece que legitima cualquier cosa. Si yo ahora doy la receta de cómo llegar a la tele, habrá gente que pensará, bueno, este tío sabe cómo llegar. Y en realidad es mentira. En realidad no tengo ni idea. Lo mismo pasa con las experiencias. O sea, cuando te ha ido más o menos bien en la vida, que si tú relatas algo, parece que aquello sea una norma, ¿no? Como una plantilla sobre la cual cualquiera puede conseguir lo que tú has conseguido. Y es mentira. Yo del fracaso no aprendo. Bueno, sí, aprendo a que no quiero seguir fracasando. No voy a decir quién está todavía detrás de este pseudónimo, Quinín, pero sí quiero preguntarte... ¿Kitín o Quinín es? Kitín. Kitín. Quiero preguntarte por un campamento. ¿Tú fuiste de campamento? Sí. Sí. ¿Había unos finlandeses en un campamento? No, eso era en un camping. Eso fue en un camping. ¿En un camping? Sí. A mis padres les gustaba ir de camping, cosa que yo odiaba con todas mis fuerzas. No podía con el camping. Lo siento. Y sé que habrá gente que le encantará el camping y lo disfrutará mucho. Bueno, yo no soy persona de camping. ¿Qué vamos a hacer? Y... Lo de no poder pegarte una ducha tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Seguro que a los campings que yo iba eran de estas duchas que parecían de la mili, ¿sabes? Que son comunitarias prácticamente. Y yo no podía con nada del camping. Ni dormir en el suelo, ni estas cosas que no. Pero reconozco que, lo que te decía antes, también de eso sacas muchas cosas. Uno intenta sacar lo positivo, ¿no? Había un matrimonio finlandés que estaban justo en la parcela de al lado y que en realidad fueron los que me bautizaron. A mí no me ha bautizado un cura en una pila bautismal. Me ha bautizado un matrimonio ateo finlandés. ¿Qué quería ser este niño cuando era pequeño? ¿Cuándo era pequeño qué quería ser de mayor? ¿Qué soñaba con ser? Bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Como has dicho, me gustaba mucho el ajedrez. Yo admiraba muchísimo a Kasparov. Entonces era el campeón del mundo. Que además le había arrebatado el título a Karpov, que era como el símbolo del establishment soviético, ¿no? Y llegó Kasparov y lo revolucionó. Y a mí me parecía un revolucionario. Para mí, Kasparov era los Rolling Stones. O sea, era la rebeldía, pero en el mundo del ajedrez. Yo quería ser Kasparov, quería ser, no sé, quería ser todos mis referentes. En la música quería ser Prince, en el ajedrez Kasparov, en la literatura Julia Cortázar. O sea, pero bueno, uno de alguna forma, de nuevo, de todo eso después va sacando cosas, ¿no? Pero cuando te das cuenta de lo malo que eres jugando ajedrez o lo malo que eres cantando, pues bueno, vas diciendo voy a hacer otras cosas. Vamos a irnos a un lugar que yo creo que marca tu vida. La novela que acabas de publicar lleva esta dedicatoria a Roma, con todos mis sentidos. Entonces yo sé que tienes una hija que se llama Roma, pero no querría hablar de ella, sino de Roma, de la ciudad, de lo que supuso para ti. Entonces, si yo digo Roma como ciudad, ¿a este gato pardo qué imágenes le vienen a la cabeza? Bueno, está todo muy relacionado. O sea, el nombre de mi hija no es casual y es la ciudad, muchos dicen que es París, es la ciudad del amor. Para mí es Roma. Roma es la primera ciudad en la que vamos mi mujer y yo. Y en ese viaje además decimos que si un día tuviéramos una hija, era una locura plantearse, porque llevábamos dos días. Si un día tuviéramos una hija la llamaríamos Roma. Pero es que además yo creo que Roma contiene toda nuestra esencia, yo creo, como latinos, como gente, pues eso, justamente, el latín, pero también nuestra alegría. Y compartimos muchísimas cosas con Roma, yo creo que todos los españoles. Y Roma al final se ha convertido para mí en un estado de ánimo. Pasear por Roma es pasear por unas calles empedradas imposibles, en las que no puedes llevar, bueno, las mujeres no puedes llevar tacón porque te matas. Y además si quieres pasear más o menos sin mucha gente tienes que pasear altas horas, ¿no? Como este programa. Y esas horas tienen una luz muy especial, unos edificios que sabes que han estado ahí durante cientos y cientos de años. Y eso a mí me devuelve como una sensación de paz. Sí, de paz. ¿Tú recuerdas tu primer viaje a Roma? Sí. Uf, no tiene nada que ver con lo que te he contado. Mi primer viaje a Roma fue con el colegio, yo iba a un colegio de Lopus. Y fui con... porque se... no sé si se beatificaba, creo que se beatificaba a Escribada de Balaguer. Y entonces todo... El fundador de Lopus, ¿eh? Efectivamente. Y nos metieron en un bus, bueno, a los alumnos del colegio y nos fuimos para allá. Y de hecho en ese viaje yo decidí que quería ser de Lopus, o sea, quería pertenecer a la obra. Y fue un viaje también... pues lo que te digo, Roma te cambia... si no te cambia Roma, no te cambia nada. Fíjate que a mí lo que me gusta mucho es pensar en lo que te dijo tu madre. Vale. Vale. Serás numerario. Pero deja que te monte y te organice un verano. Sí, ahí las madres... bueno, mi madre en ese caso, ¿no? Pero yo creo que la madre ahí tiene una sabiduría que de nuevo es eterna como Roma. Sí, me dijo que de acuerdo, que yo era menor de edad y ella tenía que dar la autorización para que yo entrase en la obra. Y me dijo, yo te monto el verano, me monto un verano, vamos a decir, ¿cómo le diría ahora? Mira, como se lleva ahora mucho la palabra, un verano de libertad. Y claro, bueno, me fui a Oxford, aprendí italiano en Oxford, cosa que no tiene ningún sentido. Y cuando volví dije, bueno, esto de no conocer chicas, esto no va conmigo. Y entonces decliné la invitación. Voy a pedir que te pongas los auriculares un momento. Solo voy a poner una canción durante esta entrevista, más la que pongas tú en la despedida. Y es obvio que he elegido a un artista que te gusta mucho. Pero dime, así, oyendo esta canción, ¿dónde se va tu mente o tu sentimiento? De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. ¿Dónde se va tu cabeza? ¿A tu corazón o yo qué sé qué? Uf, te has informado bien, ¿eh? A ver, pues se va a un pueblecito del centro de la isla de Mallorca, que se llama Establiments. Allí vivió un tío mío, que ya falleció, hace poco además. Y ahí tenía una casa espectacular. Era el tío, ¿sabes? Este tío que muchas familias tendrán, que es el tío que se ha forrado. El tío rico, que ha triunfado en la vida, que es guapo, es inteligente. Era todo. Yo lo veía y era... Él siempre que venía a Barcelona, porque yo vivía en Barcelona con mi familia, a él le gustaba mucho Julio Iglesias. Entonces recuerdo que se quedaban después mis padres con él, cenando hasta altas horas, y ponían un disco de Julio Iglesias. Entonces yo automáticamente empecé a asociar ese modelo de tipo absolutamente fascinante, que tenía una vida increíble, con la música de Julio Iglesias. Y luego encima conocía al personaje. Claro, luego vas viendo lo que estás escuchando y entiendes un poco. Pero en ese momento que yo era un petardo, un niñato de, no sé, debía tener seis, siete años, claro, yo veía a mi tío y era brutal. Porque de alguna manera tú decías, yo querría ser como él. Claro, yo quería todo de él. O sea, era como, era un tío interesante, había viajado por todo el mundo, era, aparte de que fuera rico o no, pero vivía en una casa como súper... Era el cielo aquello, o sea, yo lo miraba y decía, guau. O sea, escuchaba a Julio Iglesias y me llevaba a él. ¿Tú dirías que has llegado más o menos donde tu tío? No lo sé. Yo diría que, yo diría que el éxito ahora para mí no es lo que era entonces. Viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tantos gritan mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. ¿Qué es el éxito para ti, Risto Magide? Pues mira, cada uno tendrá su definición, como las palabras importantes, ¿no? Que digo, la amistad, la familia, son palabras muy importantes que cada uno le pone su definición. Para mí el éxito consiste en que aquellos a los que tú has decidido admirar, algún día te admiren a ti. O sea, para mí el éxito sería que tú, leyendo esta novela, me dijeras, te admiro por esta novela, porque yo te admiro. Entonces, esa equiparación de la gente a la que has admirado o que admiras, de repente te admira por algo, aunque sea por una cosa muy pequeña, es brutal. O sea, eso para mí es mucho más que... Lo otro es reconocimiento o remuneración, si quieres. Pero el éxito es un proceso muy íntimo, muy personal, que tiene que ver con aquella gente en la que tú has depositado, digamos, tus referentes. Me pasó, por ejemplo, cuando en la publicidad Tony Segarra, que para mí es lo máximo. Bueno, es un referente absoluto en publicidad. Para quien no le conozca, solamente vamos a decir una cosa, es el creador de Te gusta conducir, por ejemplo. Sí, entre otras muchísimas campañas. Y él se enfada mucho cuando hablo de él con esta adoración, pero es que es verdad. Sí, es verdad que siempre has hablado de él con adoración. Hoy día tengo el orgullo de decir que es amigo mío. Eso es el éxito. Que sea amigo, que haya llegado a ser amigo de Tony Segarra, y la gente dirá, este tío, ¿quién es? Pues eso, ¿ves? No tiene nada que ver con la fama. Tiene que ver con un proceso íntimo. Vale, a ti te llama Risto un matrimonio finlandés en un campamento, en un camping, perdón. Entonces te bautizan. Pero, ¿por qué te has puesto kitín de pseudónimo aquí? Porque fue el primer pseudónimo que me pusieron mis primos en esa roda de barra que te contaba antes. Claro, yo era el último, era el más pequeño. Ahora mide un metro ochenta y cuatro, pero imagínate mis primos cómo son. O sea, son un armario roperos todos. Yo era el más pequeño de todos y lo sigo siendo. Y entonces, como era el chiquitín, pues de chiquitín, chiquitín y el quitín. Y me quedó quitín durante muchos años. Y a mí me daba muchísima rabia que me llamaran quitín. ¿Ya no te llaman quitín? No, no, ya no. ¿Los primos ya no te llaman quitín? Pero fíjate, me he pasado toda mi vida como las serpientes cambiando de piel. Porque me tuve que quitar lo de quitín, luego me tuve que quitar lo de Ricardo y luego... Y ahora estoy con lo de Risto. Bueno, de momento lo de Risto dura. Oye, Risto, ¿por qué entras en la tele? ¿Quién confió en ti? Bueno, yo entro por una serie de casualidades. No sé si confió o no había nadie más. O sea, de hecho, yo tenía un profesor... Mira, durante la carrera... Yo estudié en ESADE en Barcelona. Y durante la carrera casi no asistía a clase. A mí no me gustaba la carrera que estaba haciendo. Yo quería hacer otra cosa. Quería hacer publicidad. Y estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas. Algo que no me iba para nada. Luego le he encontrado muchísima utilidad. Pero en ese momento yo no quería estudiar eso. Con mis padres me comprometí a acabar la carrera. Y luego el típico pacto que tiene que hacer en algún momento todo estudiante. Vale, de acuerdo. Yo acabo esto y luego hago lo que quiero. Y luego hago lo que quiero. Pues durante esa carrera había una asignatura. Una que se llamaba Innovación. Que nos la daba Alphonse Cornella. Alphonse Cornella es otro de esos tipos a los que te digo que yo tengo idolatrados. Y que, bueno, tengo el orgullo también de conocerlo ya después personalmente. Alphonse daba unas clases increíbles. Es otro de esos tipos que si hubiera nacido en Estados Unidos estaría todo el mundo con camisetas de él por la calle. Y sabe muchísimo de innovación. Bueno, Alphonse un día lo llaman de la tele para un concurso que se iba a emitir en Antena 3 sobre inventores. Tenía todo el sentido del mundo. El profesor de esa de innovación, inventores. Él, aparte de ser un sabio, Alphonse es tremendamente tímido. O sea, él dijo que no era de la tele para nada. Pero dio cinco nombres como sustitutos. Yo era el quinto. Los otros cuatro dijeron que no. Y así acabo en la tele. Acabo en la tele por descarte de otros cuatro. Y entonces me llama el productor de ese programa, el director en ese momento, que era Tine Rubira. El programa se emite, hace un 16% de audiencia, que hoy ya nos daríamos un canto en los dientes, pero entonces era muy poco. Retiraron el programa a la primera emisión. Pero dio la casualidad de que Tine también dirigía otro programa. Y me dijo, oye, me gustaría que fueras a este otro programa que se llama Operación Triunfo. Y bueno, ya ahí estuve. Risto, ¿a ti te resulta fácil la tele? ¿Te resulta fácil ser jurado de un programa como Operación Triunfo? Y a mí me gusta también esto que te dijo Julio Iglesias, ¿no? Cuando le conociste. ¿Por qué es tan capullo con la gente? Tal cual. O sea, ¿te resulta fácil ese papel en el que al final da la sensación de que estamos viendo a un personaje, ¿no? Dalí también se construyó a sí mismo. Uno tiene esa capacidad, sobre todo si es creativo, como eres tú. ¿A ti te resulta fácil eso? Pero fíjate que yo niego la mayor. No es un papel. Es un trabajo que me han encomendado. Es muy diferente, ¿no? Yo estoy ahí para juzgar el talento de los demás. Y lo juzgo con la máxima honestidad posible. Desde el primer día hasta el último. O sea, que mi honestidad a veces puede resultar, vamos a decir, molesta, sí. Pero bueno, supongo que por eso me han elegido. Eso habría que preguntárselo a quién me contrata. Yo no, los que me conocen además lo saben, no interpreto ningún papel. De hecho, no sé. Si me ves interpretando algún papel, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en Los Serrano. Yo he aparecido en un sueño de Antonio Resines. He estado en Los Serrano. Y haciendo de mí mismo, que en teoría tendría que ser fácil, ¿verdad? Bueno, pues mírame. Lo ves y verás lo mal que interpreto. O sea, no tengo ni idea de interpretar. La interpretación no es lo mío. Total. Que entonces sí que te resulta fácil porque eres tú. Soy yo. Delante de la cámara eres tú. Eres honesto. Pero fíjate lo mal que está el mundo, y sobre todo de la tele, cuando un tipo que está diciendo lo que piensa, acaba siendo notorio. Bueno, es decir, mi periplo por la televisión no es tanto mérito mío, que debe haber una parte de mérito mío, como de mérito de lo que había alrededor. O sea, lo que había alrededor era que precisamente por eso yo en ese momento destaco en Operación Triunfo, o puedo destacar en mi programa. Bueno, hasta el punto no diré el dato porque tampoco es relevante. Pero parece que cuando tú aparecías se disparaba la audiencia, el ratito que tú aparecías, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que eso siempre ocurre en los talent shows, en el momento del jurado. Lo que pasa es que efectivamente en ese momento había gente, y sobre todo por la novedad, yo creo, ¿no? Pero insisto, tiene que ver más con el entorno. Un entorno que era todo almibarado, que era todo qué bien lo haces y qué maravilla, y vas a ser el próximo Frank Sinatra. Yo esto lo he escuchado en un plato, ¿eh? No me lo estoy inventando ahora. O sea, que llegara alguien y dijera, pues no, no vas a ser Frank Sinatra, y a lo mejor lo que estás haciendo lo han hecho 27.000 antes que tú, o lo que sea. Eso llamó la atención. Ahora bien, me preguntabas, ¿te es fácil? A mí cada vez me es más fácil preguntar y más difícil aseverar o negar. No sé si me explico. O sea, pontificar. Seguramente tiene que ver con la edad, con que me estoy haciendo mayor, o que me he hecho mayor. ¿Te asusta más fácil escuchar que hablar? Efectivamente. Me gusta mucho más hacer un chester que hacer una valoración. ¿Me cuesta? Cero. Porque lo he hecho, lo sé hacer. ¿Me cuesta mucho más un chester? Muchísimo más. Y no te lo voy a explicar a ti que hacer unas entrevistas cojonudas, pero a mí me cuesta porque la actitud, la escucha activa y el aprendizaje, pero lo que tienes que pasar antes, incluso de la entrevista, ya no te digo durante, es mucho más gratificante pero también mucho más difícil. Has dicho muchas veces que tú haces tele para escribir. ¿Es verdad esto? Totalmente. Bueno, hago tele para publicar. Para publicar, efectivamente. Escribiría, escribiría igualmente, pero a nadie se le escapa que siendo conocido te publican más fácilmente. Yo pienso, o igual es que me tengo muy buena estima, que habría llegado igualmente a publicar, aún sin salir por la tele, pero habría tardado mucho más. Habría sido un camino mucho más tortuoso y más largo. La tele es un atajo para hacer lo que quiero hacer, que es publicar. ¿Tu cabeza descansa, Risto, en algún momento? Pues como la tuya, supongo, ¿no? Porque esta novela, El chisme, este relato largo, que tiene ese juego de palabras alucinante en el título, hasta el punto que yo pensaba que el chisme estaba todo relacionado con el rumor y en realidad tiene que ver con el artilugio. Pero es que toda la novela es un artilugio, como con siete pasos, tiene siete partes, una novela llena de voces, con una trama que es un puzzle. Nada es fácil, ¿no? No voy a pecar de decir esa vida. Pero es verdad que supongo que te ha supuesto un trabajo interesante porque también es un análisis sobre quiénes somos, sobre lo que deseamos, sobre la inteligencia artificial, sobre ese pepito grillo que yo creo que puede ser, ¿no? Ese chisme que Diego, el protagonista, se lleva en la oreja porque le entrevistan en la tele y se le olvida el pinganillo y se lo lleva adentro. Entonces, ¿cuánto tiempo has dedicado a escribir, a la trama, a planificar? ¿Cuánto has querido dar de ti? Hay una parte que parece que tiene que ver con la parte biográfica. O sea, ¿cómo ha sido este proceso, Risto? Pues muy tortuoso, muy difícil, pero yo creo que muy necesario. Cuando tú le exiges a alguien, a un lector, que no solo que se gaste 20 euros que haga un libro, sino que además que te dedique esas horas a estar contigo, le tienes que dar mucho. Yo siempre digo, no es lo mismo la gente que nos ve en la tele, que nos ve gratis, al menos en la televisión abierta, y que te puede ver un rato y no pasa nada, que la gente a la que le exiges otro ejercicio, ¿no? Yo este proceso del que hablas, al final el resumen, y además lo resumía muy bien hace poco en Zenda, en una web maravillosa sobre libros, Gorka, que es uno de sus periodistas que ha hecho una reseña maravillosa. Al final es un diálogo con la conciencia. Cuando uno supongo que tiene suficiente valor, porque hay que reunirlo, se reúne con su conciencia y empieza a decirle, a ver, ¿tú qué? ¿Tú qué? A estas alturas de la vida. Por eso está dedicado a mi hija, porque es el ejercicio más honesto, igual que uno puede hacer, como ser humano. Ya no como el tipo que sale en la tele, o el que tiene un ego que no se puede permitir, o el que va con gafas de sol por la vida. No, te quitas todo eso y no te pones en un espejo, te pones en algo peor, que es con tu propia conciencia, que es la que está todo el día ahí, todo el día, que sabe lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, donde te equivocas, y realmente lo sabe, no le puedes engañar. Entonces, el chisme es un poco la alegoría de todo eso. Es un intento de dejar de engañarse, mejor dicho, y un ejercicio de honestidad. Que creo que somos mucho más mentirosos de lo que somos capaces de admitir. Que vamos por ahí con... voy a hablar de mí, pero creo que podemos hablar de muchos, pero bueno, que voy por ahí con ideas que pienso que son mías y en realidad las he escuchado por ahí. Que nos informamos para confirmarnos más que para informarnos. Que buscamos la aceptación del grupo, porque si no nos sentimos solos. En fin, hay muchísimas cosas ahí, igual muy crudas, pero yo creo que muy reales. ¿Y esta frase? ¿A los padres hay que perdonarlos? Sí. Sí, y además, uno no sabe el perdón que le debe a sus padres hasta que tiene hijos. Y esa es un poco la... la gran reflexión de ese capítulo. ¿Eres puntual? Muchísimo. Muchísimo. Odio la impuntualidad. Es más, he roto amistades por culpa de la impuntualidad. Para romper un poco con lo de... Con la tensión, ¿no? Dices... Me ha hecho mucha gracia, la verdad. La puntualidad es cosa de anónimos. Cuando uno es rico, no es puntual. Sí, eso lo dice un personaje en el libro. Cosa que no significa que yo esté de acuerdo con eso. Pero sí, para mí la... Pero lo has pensado. Sí, sí, porque hay mucho... es verdad que hay mucho mito, ¿no? En la gente que... bueno, pues cuando eres conocido, la gente que llega tarde, en fin. Lo vemos continuamente, ¿no? Un concierto que empieza una hora y media tarde. A mí me parece una falta de respeto monumental. Como si tu tiempo valiese más que el del otro, ¿no? O sea, si tú has quedado una hora, has quedado esa hora. Y si no puedes, pues sí que no puedes. Esa gente que, además de manera recurrente, va llegando tarde a los sitios, le va robando vida a los otros. Son ladrones de vida. Porque esos minutos no se los van a devolver. Y nadie les pide cuentas por ello. A mí me parece terrible. La impuntualidad es de los peores crímenes que se pueden cometer sin matar a nadie. Risto, ¿estás igual de enamorado que cuando lo contabas de tu chica? Pues seguramente... ahora va a sonar muy tópico, pero estoy más. Lo estoy más, por eso no lo cuento. ¿Nos vamos a un faro? Nos vamos. Vale, entonces dime, ¿con quién quieres estar? Puede ser un reencuentro, puede ser alguien con quien quieras bailar, con quien quieras mirar el horizonte mientras la luz del faro gira. Y también pon una música a este momento. Pues mira, te voy a decir con una chica con la que he quedado después para cenar. Tenemos una cena de novios, romántica. Saliendo de este estudio me voy a cenar con ella. Y es una mujer que me sigue enseñando todos los días el valor de la familia. Y le voy a poner Make you feel my love de Adele. Risto Magide, aquí te dejamos con tu chica en el faro y con esta canción de Adele. Muchas gracias por haber estado aquí. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!